Este es el Poco M4 Pro 5G, un dispositivo que acaba de ser presentado hace unos minutos y como este vídeo lo voy a subir a diferentes plataformas, que sepáis que en el canal de YouTube ya tenéis el análisis completo de cámaras. En los próximos días vendrán más vídeos. El patrocinador de este vídeo es Gobo y es la tienda que me lo ha cedido. Además tiene un descuento exclusivo para todos aquellos que hagáis la precompra. La precompra empieza desde ahora mismo hasta dentro de dos días, hasta el día 11 y podéis conseguir 30€ de descuento por precompra y un cupón extra de 20€ más para todos aquellos que hagáis la precompra en Gobo. Además en este caso los 100 primeros que hagáis esta precompra vais a llevar una Xiaomi Mi Band 6 de regalo y además todos los que hagáis la precompra vais a llevar la bolsa de Poco y Gobo, una bolsa reutilizable para ir a hacer la compra y no gastar tanto plástico. Este dispositivo en vez de costar 229€ en el más económico y 249€ en el top pasaría a costar 179€ y 199€, una oferta muy interesante. Os dejo todos los enlaces en la descripción o en YouTube si estáis en cualquier otra plataforma.